Una herramienta muy parecida a lo referente a web o rejilla es la denominada Riff o costillas. Estas funcionan de igual manera trazando un sketch para posteriormente utilizar esta herramienta. Acá tengo una estructura muy simple que está construida con un vaciado y un espesor de pared de 2 milímetros. Entonces vamos a trabajar creando unas costillas dentro de esta pieza. Lo primero voy a activar el origen que se ve acá. Entonces sobre este plano vamos a trazar un sketch. Crea un sketch sobre el plano que estoy marcando. Con la herramienta Slice podemos cortar nuestro objeto momentáneamente para facilitar el trabajo con el sketch. Un trazo geométrico con líneas abiertas. No debe ser cerrada la geometría. Lo vamos a combinar con un fillet. Como aparece ahí. Y terminamos el sketch. Ahí se puede ver el sketch dentro de esta estructura. Ahora en la carpeta Crear o Paleta buscamos la herramienta de Riff que aparece ahí. Seleccionamos la geometría. Y después damos un espesor a esta pared. En este caso la voy a dejar de 3 milímetros. Para que se vea la diferencia con la pared de la estructura principal. Ahí se puede ver una costilla interna. Ahora esta costilla la podríamos combinar por ejemplo con un fillet. De un milímetro por ejemplo. Veamos otro ejemplo. Nuevamente. Marco. El plano interior. Slice. Ahora. Esta herramienta no funciona. Por ejemplo. Con una geometría cerrada. Si quisiéramos hacer algo parecido a esto. Deberíamos cortar esta circunferencia. Con la tecla T. Sacamos los excedentes. Terminamos el sketch. Ahí se puede ver. Un arco de circunferencia. Crear. Riff. Y ahí estaría. Nuestro espesor de pared. Ahora. Este espesor puede ser en una dirección. Como está acá. O simétrica. O simétrica. O simétrica. Como aparece acá. Otra alternativa de la herramienta de Riff. Es crear un puente. A través de esta herramienta. Crear. Sobre el plano central. Especial. Un slice. Trazamos. Una geometría abierta. Fillet. Para rondear. Terminamos el sketch. Ahí se puede ver. Esta geometría interna. Ahora. En la paleta de crear. Riff. Marcamos. Esta línea. Y automáticamente. Se genera. Un lleno. De pared. Pero lo que necesitamos nosotros. Es crear un puente. O sea. Crear. No hasta. La superficie interna. Sino. Dejar. Un espesor. Que uno determine. Para ello. Ocupamos la herramienta de DIP. Y podemos crear. Esta profundidad. A través de. Nuestro manipulador. O vector. O sencillamente. Colocar. El número que nosotros necesitamos. Ahí podríamos dar. Un poco más de espesor. Se fijan. Y ahí. Ajustamos. Nuestra profundidad. Ahí está la herramienta. Riff. A través de un puente. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su. Atención.